¡Hola gente! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a una nueva ranked y esta vez vamos a jugar de support Que hace mucho que no jugamos de support y a ver que tal Vamos con Leona gente, ya sabéis que han traído una nueva skin de Leona, yo no la tengo porque soy un Rakano Pero que sepáis que estar está Y veremos que tal se nos da esto Vamos con un Lucien al lado, perdonad que se vea todo lo del directo aunque no esté en directo Pero es que se estaba actualizando, no me ha dado tiempo a quitarlo y bueno Tampoco vamos a llegar tarde a línea, ¿verdad? Sabéis que al final support es mi rol, vamos con Leona, una de mis mains que ya sabéis que me encanta Y veremos que tal, ojo, el level 2 gang de Disin Te hago mucho daño ahí gente Lucien si es inteligente lo que tiene que hacer ahora es respetar muchísimo a su querida Bolden Y hasta que no seamos level 2 mínimo no hacer nada Más que nada, mierda, eso tendría que haberlo petado Más que nada porque hasta que yo no sea level 2 no puedo hacer un engage serio Otra vez, pesado el pavo, ¿no? Cuidado bien, eh, que aún así hacerle engage ahí Casi, 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 casi Buena cazada ahí al Bardete Ha gastado heal Su carry, eso es bueno First blood, lol Terace era diamante la season pasada, veremos que tal Ya sabéis que no quiere decir nada como tal Quiere hacerle engage Déjame targonear esto y ahora hablamos, ¿vale? No me gusta la gente que pinguea tanto y todo el rollo Yo ya sé que hay que hacerle engage, ¿sabes? Pero bueno, se agradece No estoy haciendo un engage porque veis que está muy cerca de torre Y encima tiene un montón de minions Ahí está bien Tendrías que haber seguido, chico La matábamos La matábamos segurísimo Pues le iba a meter un flash Q al de esto Lo que me revienta de esto es que está dando pinguear, ¿sabes? Le he matado con el escudo No me estabas poniendo porque ya sabía que tenía rango suficiente Está bien, está bien, está bien Se ha muerto Lucia en la choma de mano Why do I tank the fuck? No me gusta, gente Los carries tan pesados, pero bueno No voy a divearle, ¿eh? No tengo flash Y no me apetece morir Lo malo es que me lo he llevado yo Why do I tank the fuck? Dos en start tanking, eco Ya me has cansado, tío Me vamos un minuto y me has tocado los huevetes tres veces O sea, relajate un poco Vale, vamos a... Ya sabes que yo además tengo poco aguante en estas cosas Y no me da la gana Perdónate Estoy un poco... Un poquitín mal de la voz Pero bueno, he acertado todas las SES Eso es bueno Además nuestro Cherath Va a tragar mucho daño ahí, por cierto Oh, buen stun ¡Ahí va! ¡Qué lástima! Se escapa, se escapa, se escapa Lucian, cariño ¿Estás un poco ciego? Bueno, es que tampoco podía ir Cayo mío, no he dicho nada Vale, que vaya stackeando cosechas Es importante Ani tiene cosecha Ani tiene electrocutar Y encima va a morir ahora Perfecto Joder, eco, tío En ese caso no hagáis el cancel Porque os estáis exponiendo A mucho de esto Le ha hecho fatal eco, gente No me gusta lo que ha hecho ahí Ha rotado bardo Hay que pensar que bardo Es un campeón un poquitín pesado En estas cosas Está siempre rotando continuamente Está quitando Bueno, cogiendo campanitas Y está haciendo cosas bastante pesadas Ya sabes que el campeón funciona así Fallo mío por no haberle visto También no os lo digo Pero bueno Lo tenemos que hacer ahora Realmente Bueno, es que ahora No va a poder Yo lo que voy a hacer Es tonear a esto Que no farme, ¿sabéis? Maxiamos W Le vamos a dejar aquí Y todo esto Que vaya perdiendo minions Incluso me voy a poner delante A ver si he tirado W Vale Va perdiendo minions A ver el Lucian No parece malo en sí Ay, puto minion block Me ha parado un montón Es que si le metía yo ahí el combo Y reaccionaba bien Lucian Lucian parece que habla mucho Pero no se le da mal Jugar al LOL Está muerto Mierda, el ignite No quería matarle Por eso no me tira la W Para dejarle la kill a él Y asegurarme que El escudo yo no lo puedo controlar Esto explota cuando explota ¿Sabéis? Pero bueno La verdad es que el bardo Se está posicionando como el culo Esto no es una smurf Y nada Es mi cuenta principal Si él lo hace mal Mejor que mejor No vamos a poder llegar ahí Pero bueno Tenemos que seguir presionando Y ya está A mí me gustaría luego Rotar y matar a Annie No, hombre, no He fallado una ahí, gente No me gusta tener dos kills yo Tendrías que haber dejado El targon Pensad que siempre Tenéis que intentar Vamos a estar No me voy a ir Porque si no Va a rotar la bol De la enemiga No me voy por esto Porque es que están por ahí ¿Sabéis? Si yo me voy ¿Quién va a ir? Lucian no sé Si tendría que haber pirado Voy a marcar Que tengan cuidadín Vale Déjame irme Déjame irme No tenéis visión Porque tengo un pink Nice Vale, vamos a pillar Las rotitas no las puedo pillar Porque tengo la runa esa Vale, voy a pegar un poquito de armor Y ya está Y otro pink Siempre viene bien Rotitar estamos a minuto 7 Tengo dos takedowns O sea que en el minuto 9 Las tendré Teóricamente Los has visto ¿No? Encima Joder El guardian ¿No? Oh Ha metido flash Perdonad el timbre Gente Pero ya sabéis Que eso es totalmente Alien Ami Ah tío Que mal También que haya muerto Ahí gente Bueno Ha sido Flash de Annie Eso es un poco Jodido de predecir Pero bueno A ver si puedo Rotar yo ahí Rotation Rotation Bot Com Com Estoy yendo Lo que el eco se ha muerto Por gilipollas Así que ahora ya no puedo hacer nada Ahí Eso no es culpa nuestra Ya pues Se ha visto a muchos kilómetros El problema ha sido Lo cacho de Cheraz Yo puedo entrar Pero si en el último Lo voy a matar O sea es gilipollez Otro más tío Me estáis cansando muchísimo De verdad os lo digo Gente No juego Ranked Para que me toquen las pelotas Que sea un challenge Para mí Para jugar Y ya está No para que alguien Se esté quejando Continuamente De todo lo que pasa Es que son muy pesados ¿Sabe que ha rotado gente? Se ha visto a un kilómetro En el mapa No los hemos seguido Es verdad Pero aún así Joder Me ha dado ese Ni se lo cree Que me haya dado eso Y también Menos mal Que le he dicho A este tío Que piquease Lucian Porque quería piquear Y a su Por cierto Yo soy level 5 Y yo soy level 6 Desde hace bastante tiempo Por razones que desconozco No, 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 no Joder Lucian Hijo Se está exponiendo un montón Se está exponiendo un montonazo Yo no tengo ultimate todavía Yo sin ultimate Gente Pierdo capacidad de engage A niveles bastante altos Que me jode Es que me sacan tanto level No me tendrían que sacar tantísimo level Otra vez vas a vaquear Pero nada Voy a ver si puedo rotar aquí Y pillo algo Estaría chulo Está un poquito Bastante Pusheada Pero si entro por aquí Que seguramente no tendrá Guarded Esperamos Venga, avanza Hombre Si ulteas Quizás hacemos algo No ha querido ultear Lo entiendo Ha sido Ha sido Jodido Entra hombre No me muero No me muero No soy capaz de matarlo Joder Es que la gente Está muy ciega aquí Gente Necesito level 6 ya Hazte eso por favor Ay por favor Eco-chan No puede flashear Pero bueno Que me muera yo Tiene ese ultimate ¿No? Vale Vale Ay Flashea No tiene flash No tiene flash Gente Llego a ser level 6 ahí Y todo habría salido Bastante más chulo Pero no se puede pedir Todo en esta vida Fuck Me ha jodido esto Voy a cambiar al trinket Me ha jodido Me ha jodido Bueno El Aatrox Va bastante fedeado Eso es bueno Joder Es que este hombre Se traga todo No es una patata Ay, 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 ay Tengo 3 kills Gente No quiero tantas kills Me acabo muriendo Pero bueno A ver si dentro de poco Ya puedo meter Ultimates O sea, puedo Meter wars Estas cositas Que eso es importante Buscando, buscando Kill ADC Wellplay Retarded Bueno Primer insulto De la partida Ya tardaba ¿No? Pues no juegues Cuando tienes mala conexión Chico Lástima que justo Ahora he puesto Voy a lasgatear Todos los que dan Más oro No sé si confío En el daño de Lucian La verdad Ahora mismo Vale Si, si que confío Si Confío bastante Mierda Tío Justo he visto He visto al list Y he tenido que flashear Gente Si me metí a la Q Un insecto Algo raro Ha sido mala suerte Tira una buena ulti ahí El otro Vale Ha fallado Joder Se está suscribiendo Toda la gente en el canal No para escuchar cositas Bueno Me alegro muchísimo Por el apoyo Gente De verdad Aún así Me habéis pillado un poco Me pongo muy tenso Las Rankeds Me gusta este Drake Open Lo mejor es que he perdido ulti Pero bueno La ulti de Leona Tampoco me preocupa tanto Porque tiene un cooldown Bastante bajo Yo creo que el Isin Está aquí Esperando Ah no Está en mid Está en mid Me he tragado yo Todo el daño de Kaisa Tiene ulti Por eso no Lo estoy liando Porque como le enganchan Lucian con la ulti Y yo no tenga para reaccionar ¿Sabéis? Era jodido Era jodido Joder Con el puto Mierda de esto Tío Me estoy mandando Todas las kills Gente Y no quiero De verdad Os lo digo Me muero He dicho Te prometo Que no quiero las kills Y lo estáis viendo Gente En ningún momento Yo le estoy quitando Las kills A propósito Pero me las estoy llevando Todas Joder Y esto es muy malo Madre mía El eco es más malo Gente El eco es malísimo El eco es muy malete Gente A lo menos Aitrox parece Que controla No sé si es porque El otro tiene lag Si es que se la ha inventado Pero bueno Además es una ani De roa Que le preocupa Menos es Lee Sin Lee Sin al final Va a de caer Gente Madre mía La que le estaba Pegando el otro Tiene una Ginso Ginso Me gustaría Rotar más A ver si podemos Liarla aquí abajo Y rotar a mid Y echar una mano A este tío Porque pensar que ani Bueno si le está sacando Bastante creeps Ya sé que no está Pero que queréis que haga yo No le voy a fricear Porque es que falta la vida Para que lleguen los minions Y como esto Va a tanquear bastante Vale a ver Tiene un red Del otro Voy a meter un guard Aquí Voy a limpiar esto Vamos a meter un guard En esta zona Que seguro que tienen Alguno ellos No tienen ninguno What the fuck Mejor no Le puedo enganchar A través del muro Como ellos tienen Todos habilidades De saltar Se ha hecho pupa Oh chico 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 Me la he llevado yo Es que me parto el culo Gente De verdad Es que no prometo Que no las quiero llevar A ver Que está pasando Gente Que se nos está muriendo Aquí todo el equipo Teople Que estáis haciendo No os lo digo Que nuestro jungler O sea Nuestro eco Es bastante Poco competente Pero bueno ¿Qué queréis que haga yo Si tengo mucho daño Base Y un ignite No lo estoy haciendo A propósito Pero bueno Por lo menos Lo estamos matando Nosotros Y no ellos A nosotros A ver si puedo Rotar aquí Y matar a alguien Con la ayuda De nuestro querido Xerad Buena Buen flash Este punto Si va a 05 Me fascina Que le está aguantando Tanto el farmeo Gente What the fuck Pues nada No hay ningún war Por aquí Vámonos Madre mía Este pavo Vamos a ver Si lo enganchamos Eco cariño Yo no sé Que estás haciendo De verdad Te lo digo Es que el eco No sé Que está haciendo Gente Es exageradamente Malo Tenemos a Leitrox Ahí Por eso estoy Por aquí Yo Déjame targonear Cosas Que gratis Nada La ulti de bardo Nos ha jodido Dale Ah No puedo flashear Joder Es que Xerad No pega nada O que Es que he visto Lo he visto Gente Me voy a hacer Un poquito De daño Y todo Madre mía Eco cariño Eres más malo Tío Sabes que no me gusta Meterme con la gente Pero es que Lo hace especialmente Mal mirarle Venga vale Xerad Haz algo Adiós Madre mía Me voy De la vida La mara Que es paparito Bueno Vamos a ir para Bot Vale gente Lo he hecho Chota Pero es que parece Que este tío Está haciendo súper bien Falcon Punch Se llama ¿Cómo vamos a dejar Que este tío Nos gane Ojalá Le enganchemos No tenemos Ignite Si no creo Que lo mataba Tampoco nos tenemos Que fiar nunca De un Darius Que te hace Cositas raras Con curarse Hiper Damages Y cosas raras Y ya sabéis Que es un problemon Muy bien juego Será que no le he pegado Bueno Friseado Ahora tengo Solari Gente A ver si puedo Apoyar más Lo que también Os lo digo Que Es que No tenemos Jungler Gente Lo bueno es que Tenemos un buen Aatrox Parece Que Aatrox También es muy bueno En fase de líneas Vale Lucian No ha venido A bot Y le estoy Friseando Como gilipollas No se que hace Tío con toda esta Hueleada ahí abajo Me la voy a quedar Yo ya está Vale Lo dejamos así A ver si le meto Una ulti a la otra Es que Que hacéis Gente Por dios Bendito Es que por eso No me gusta jugar De support Porque es que La gente es tan Putamente mala Que te Saca de quicio Es que son Malísimos Siempre Tío Encima esta gente Ha hecho swap A ver Al Darius Si le engancho Yo creo que Lucian Debería ser capaz De matarle Si va a decir Darius parece listo Rectifico Está muerto Vamos a dejarle la kill Darius no parece listo Era broma Lucian ha ido A Voy a rotar con él Arriba Vamos a dejar la línea De abajo Al Eidrox Y voy a ir con él No me quiero hacer esto Nunca me lo hago con Leona Pero es que he visto Lo he visto Parece que pego yo Más que ellos Vale vamos No No te la juegues Ahora Que haces hijo Tiene ulti La otra Si es que Si es que Era obvio Es que se veía Un kilómetro De distancia Cariño A ver A ver A guardiar eso Quería fricear esta línea Pero bueno Da igual Que se busque la vida No voy a entrar ahí Porque sé que hay un ping Y me van a matar a mí ¿Quién es ¿Quién está Para rendirse? Vale Además Cansado Chico Te va a ser un poquito Reported Siempre os digo Que tener más partida No es reportable Es verdad Eso no es reportable Ir uno o dos No lo voy a reportar Por eso Porque es que además Tampoco los ha sido tan mal Reportable Es rendirte Continuamente Eso está dentro De los estándares De report Del LOL Y eso es exactamente Lo que voy a hacer Porque me toca Las pelotelas Las peloteles Gente Estaré yo esforzándome siempre Para que siempre Venga el típico Dilteado de la vida Que a la mínima Se quiere rendir Bueno vamos a ir a Espérate que me lo van a matar O sea Yo flipo Mátalo Y lo mato yo Y lo mato yo A ver si Tendría que haberlo enganchado Lo que sé Que tenía El portal Y no creo Que lo hubiese matado Venga Hidrox Cariño Me preocupa La anig Este fede Encima Estoy mirando A ver si Ultear No hay wards Aquí tío ¿Por qué no? Gatrox Está muertísima Ah que no está muertísima No Bien Bien Nice Well done My boy Well done Venga va He pillado He pillado He pillado 7 kills Gente Ya sabes que yo me quejo de todo Pero es que me dan motivos También os lo digo Me dan muchos motivos No van a pelear No voy a pegar esto No llego No llego No llego Que mal Le fallas a ulti Gente Es que se está moviendo Se está moviendo muy Muy raro Remátale Nice This is my team ¿Dónde vas tú? Ahí por favor Ya no tengo solaria gente Tío Parad por favor Porque me va a dar algo No tienes mana Tío Lucian sin mana Es uno de los carries Que más lo sufren Coño Me equivoco No sé escribir Redención Bueno Ver con mi equipo Gente Que me necesita Esto es un sin vivir El arranque Gente Pone muy nervioso Cuando veo cosas Que digo ¿Qué haces? ¿Sabes? Me pongo muy nervioso Y si acertas Alguna R ya Ni os cuento No voy a tirar ulti Porque no creo Que los matemos Les diría Que es como Decirles que se metan En la boca del lobo ¿Sabéis? Ese flash No era necesario No te habrían matado Joder Si que corre La quería dejar clavada Para que Chela La rematase Ojo Dejamos a ver Solari Mira como están De vida No No voy a entrar Gente O sea Ni de broma Pégale al guard Y gánala Hombre Es que Es que Es que Es que Es que Es que Os podéis imaginar Entrar a ir a un poco Suicidio Matarle Please Gracias Vale Y vámonos cagando leche Gente Vale Chico Te estás flipando Y lo sabes Buah El guard de Lee Sin Ha sido bueno Ay Fuf el protobel Ay el protobel Gente Que casi nos la lían Bueno Leidrox está ahí Pasándose el juego Le da la ulti No sé por qué No la ha tirado Matarla Nice Que rota está Mi querida Leona Gente He metido una ulti Es que le he dado Digo una ulti Ay estaba rango Me queda un poco O sea Se me ha ido la cabeza Porque No sé por qué No me ha tirado La ultimate Bueno anyways Vámonos con nuestro support Que lo hemos ignorado Durante el 90% La partida La puta Leona Con 8 kills Sabes Os prometo Que no era mi intención Os prometo Deco al final Mira Parece que se ha puesto Un poco las pilas Pero menudo early Me ha dado cariño El 99999 Etc IQ Me ha dado un early Y casi me da algo A ver Hay que hacer Le dejamos el split Quita Atrox en top Teramos bot Que easy ¿Verdad? Tenemos Tres tíos Vigila la ulti Del bardete Vale Le ha hecho bien Ahí Lucian Uff Matale No he podido El tirar la E Más tu Ni al bardo Haz la maje Lecheras Que no pegas Vale Una E Bien Se va a morir igual El pobre Guau Vaya hostia La ha dado No se diría Joder lo que se cura Os diría patadón Pero así un puñetazo En el pecho Bueno Más no voy a hacer Tampoco tenía redemption Estoy notando un bajonazo De frames Que flipáis Bueno Lo hemos hecho mejor Que el bardo ¿No? Algo y algo Vamos bien Vamos bien Gente Vamos bien Ahí te ha venido Un poco arriba Pero ya que estás Tira la torre Que bien la ha hecho bardo La han hecho muy bien Sinceramente No lo suficiente Podría haber tirado No es que Está capado el redemption Gente Para que no lo podáis tirar Si estáis muertos Y lo acabáis de comprar ¿Sabéis? Por eso no lo puedo usar Si no se lo habría tirado encima Simplemente para darle Una posibilidad más Para tirar el La torre Que al final lo acabo tirando Así que está perfecto Pero Pero bueno Vamos a limpiar Esto de visión Es que esta gente No guardea O sea No lo entiendo Bueno Hay un guard Pero Ese guard mío Es un poco mierda Venga acércate Hombre Que lo estás deseando Ojito leco Que la va a liar Venga leco Tío Que te la está pokeando Vaya cagadona Acaba de pegar Este pavo Metió el ¿Qué hace? ¿Qué coño haces? Chico El escudo Es que ni he hecho apuesta Os lo digo en serio He investigado Todas las kills Y no quiero Nice Vale 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 Realmente podemos acabar Ya O sea Gracias Better top Dicen Bueno La leonita Os la jodió bastante También la partida Que a los supports No nos valoran Gente Pero no por eso Somos peores Que los demás GG Leona Leona Carri Hostia puta De verdad Os lo digo No me quería llevar Tantas kills Para nada Pero bueno Hemos ganado Al final Es lo que cuenta Tu performance Individual Es importante Pero ganar Bastante También De hecho Es más importante Ganar Si tú lo haces Mal Pero ganas Has ganado Eso es un poco frustrante A veces Pero Es la realidad Del lol Si nos gusta Pues jugar Al parchis Que no dependéis De nadie Solo de vosotros Vale Vamos a dar honor A Solo vamos a dar A Datrox Me ha gustado No sé si ha sido Por lag O lo que sea Imagino que sí Porque se habrá quejar Lo otro Pero no sé En todo caso La ha hecho muy bien Joder Cuando te matan Y estás laggeando Pero si ves Que tenéis un día Con un internet Que está un poco tonto Pues no jugues ranked ¿Sabes? Jueguéis partidas normales Que si os matan Os da igual Y ese es el problema Cuando va mal tu internet Te matan Porque le dan Un chungo Y tú te que dices Me han matado Porque se me ha ido el internet Qué pena das Pues no jugues ranked Tío ¿Quieres que os diga? Me da de mapas a veces A veces es algo que Va bien y golpe Pum Pues mira Lucky Pero normalmente La gente que le pasa esto Es porque ya le va mal El internet de primera Y se pone a jugar ranked Y hay gente que le dice Y más de una vez Yo he estado jugando Y dice Joder perdonar Es que me va mal internet Y le dice a alguien Vale ¿Y por qué juega ranked? Y le responde Pues porque no tiene sentido No tiene sentido ¿Cómo hay 22 puntos gente? Qué cojones ¿Qué hay que hacer aquí Para que te den 26 o 27 puntos? ¿Ganar todas? Gold player Y Just carried your ass Lel ¿Qué dice este? Qué tinteados de la vida De verdad os lo digo You have been awarded Vale Un token de maestría 7 Vale Vamos a reportar a este pavo Os lo he dicho gente El minuto 1 ¿Veis? Giving up Eso quiere decir abandonar Bueno Vale Y tú por pesado Bueno No Venga Este no Que al menos nos ha rendido Gente Ser un poco pesado Tampoco es reportable Vale Vamos a mirar Damage Estas cosas si queréis verlo Aunque ya os digo Que al fin y al cabo Soy el support O sea Bastante pegado Que casi he hecho El mismo daño que ella Esto será más guay Aunque tampoco es Expedia del otro mundo Y el mitigado Con la W Yo creo que va a ser Más interesante Lo que tenéis que valorar Más que el daño Y tal Son dos cosas Os la enseño La primera es Vision score Que no sé dónde está Aquí 46 He ganado Gente Soy el mejor en vision score Esto es importante En un support Y eso que no lo he hecho Especialmente bien Más que nada Porque como no tiene Ni un puto guard puesto No puedo limpiar guard Que es la zona más habitual Es de guardeo Pero bueno Limpia 1 o 2 Creo Y lo otro es lo de Crowd control A ver si lo veo Esto Crowd control score ¿Veis? Esto también es importante Aún así me ha ganado bardete Not bad El bardo tampoco A ver No lo he hecho bien Pero tampoco Lo he hecho tan 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 mal A tirar alguna ultimate Que ha sido bastante buena Así que nada gente Espero que lo hayáis pasado bien Que me habéis aguantado Ragueando y quejándome de la gente Aunque ya habéis visto Qué motivos tenía Pero nunca les he escrito En el chat Que es lo importante ¿Vale? Así que nada Espero que lo hayáis pasado súper bien Y si es así agradecería Que le deis un like Que os suscribieses Que lo compartís Con vuestros amigos Familias etc Y nos vemos en el siguiente vídeo O sea Mañana Hasta luego Y nos vemos en el próximo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete!